Gestam es un título claramente bajista en términos de medio y de largo plazo, a pesar de las subidas de los últimos días. Lo único a lo que agarrarnos y fijarnos solo en el corto plazo es al hecho de que tenemos mínimos crecientes de corto plazo, es decir, los mínimos de la semana pasada se colocan por encima de los mínimos anuales históricos. Por arriba tenemos una importante zona de resistencia en el entorno de los 307-308, que es el último gran máximo decreciente, es decir, solo por encima de esta resistencia dejaremos la puerta abierta a que quizá algo pueda estar empezando en el título, pero esta resistencia queda bastante alejada de los precios actuales.